Una vez que los niños salen del colegio, usted comprenderá que mantenerlos entretenidos es prácticamente imposible. Es todo un desafío de todas maneras. A eso apuntan las escuelas y talleres de verano. Durante una o dos semanas aprovechan el tiempo para realizar actividades deportivas y artísticas con los niños. Baltazar está lejos de aburrirse y probablemente se mantendrá así durante las dos semanas que dure la escuela de verano. A mí me encanta acá en el estadio y jugamos mucho, entrenamos, nos entrenamos muy bien y jugamos contra otros clubes y es muy divertido también. Es parte de la escuela de fútbol de verano que dura dos semanas y así como él, muchos niños ya están entusiasmados en participar en este tipo de actividades que organizan los clubes y centros deportivos. En el estadio italiano el programa incluye actividades para todos los gustos. Bueno, aquí tenemos dos programas bien grandes. Uno es el Viriquinate, que es un programa recreativo, donde hacen los niños todo tipo de actividades todo el día, desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y ese programa tiene magia, títeres, pintan, teatro, juegos deportivos, juegos recreativos, campamentos, acampamos también. Es muy entretenido, lo pasan muy bien y el programa dura dos semanas. Ucelandia Verano es el programa recreativo y deportivo del Club Universidad Católica, que funciona desde hace 37 años. Son cinco ciclos de dos semanas programados desde el 2 de enero hasta el 14 de febrero. Contemplan diversas actividades especialmente enfocadas a los niños de entre 5 y 13 años. Esta temporada esperan recibir al menos 1.200 niños. A disfrutar de deportes, de actividades al aire libre, de trekking en el cerro, tenemos un cerro maravilloso aquí al lado, tenemos una ventaja increíble, piscina y todos los deportes que hacen nuestras ramas. Y el papá, la mamá, que estuvo trabajando todo el día, se lo lleva a la casa sin moverse a su escritorio, niño cansadito, cansadito, a dormir, y lejos del televisor, lejos del Nintendo, del Play, etc. En esta fecha los municipios tampoco se quedan atrás y organizan sus propios talleres recreativos. En la Corporación Cultural de Ñuñoa hay clases de arte que buscan desarrollar la imaginación y el potencial artístico de los niños. Lo mejor de todo es que solo hay que cancelar los materiales. Las piscinas son otra alternativa para aprovechar al máximo. Hay clases de natación y juegos totalmente gratis en comunas como Estación Central, La Florida y San Bernardo. Para muchos, estas son lo mejor de las vacaciones. Genial, todo muy bonito. ¿Tú vacaciones dónde van a ser? Aquí. ¿Las Florida? Sí. ¿En el Barneario? Sí. ¿Qué te parecen estas actividades? Divertidas. ¿Aquí, en las vacaciones, dónde van a ser? Acá en el Barneario. ¿Los Salas de Santiago? No. ¿Qué te parecen las actividades? Muy bien, divertidas. Para muchos niños de la comuna, familias de la comuna, esta es la alternativa que tienen para el verano, donde encuentran una oferta gratuita, deportiva, baile entretenido, spinning, yoga, tai chi, entre otras disciplinas, y junto con eso las escuelas de natación, que tienen un costo muy accesible para las familias de La Florida. Hoy día, 5.000 para los adultos, 4.000 para los niños. Son ocho clases durante los meses de enero y febrero. Seguro el día a sus hijos se les hará corto y se entretendrán aprendiendo. Con un poco de suerte el tradicional, estoy aburrido, no lo escuchará durante todas las vacaciones. Bueno, y pese al incendio...